También estas, pues, van a tener una semilla que va a contener alta cantidad de proteínas porque las encontramos en lo que son los cereales y estas son ricas en aminoácidos que, pues, este, estas plantas se relacionan mucho con, este, bacterias, ¿no? Del, del género risobium que este va a favorecer la fertilización natural del suelo, ¿ya? Entonces, dentro de estas, pues, al ser, este, unas, unas legumbres, eh, duras, cascaradura, podemos encontrar aquí lo que es el perejol, la lenteja, la alberja, ¿no? Principalmente, ministras. Entonces, esto va a ser, este, también va a tener su aporte nutricional, eh, que va a ser, básicamente, esencial para, eh, nosotros porque, eh, va a subir lo que es la hemoglobina y nos va a generar muchos beneficios a nosotros, ¿no? Que necesitamos de esto. Entonces, esta es la importancia de las plantas, a, digamos, si las agrupamos en las plantas comestibles, ¿no? Hemos tocado los cereales, las leguminosas, vamos a ver ahora las frutas y las verduras. Ahora, eh, aquí ya, bueno, es, este, les pone la imagen, ¿no? Aquí los gráficos, el frejol, la alberja, ¿no? Este, son de cascaradura, que la haba también se incluye, la soya también, ¿no? Y, este, por lo general, lo que ya vienen a ser los vegetales, pues estos, eh, se cosechan en huertos, ¿no? Que se van a, a, digamos, a producir de una forma cruda y se deben preparar culinariamente, es decir, se va a zanguechar, se va a, a cocinar. Y, pues, estas, este, van a, van a estar, por ejemplo, ¿no? Lo que es la cebolla, la alcachofa, el brócoli, ¿no? La espinaca, ¿no? Entonces, todo esto son, este, pues, por lo general, los hortolizas verdes, ¿no? Este, que también, este, bueno, eh, se pueden encontrar también, este, la zanahoria, la beterraga, ¿no? La cebolla, que también son parte de esto, ¿no? Este, y todo esto también va a tener, pues, este, una importancia porque, al igual que las menestras, va a estar casi a la par porque, eh, estas verduras también son muy importantes para el consumo humano, ¿ya? Entonces, eh, en cuanto a las frutas, pues, eh, ya ustedes ya hemos repasado, ¿no? La fruta, como era la, la cáscara, la semilla, ¿no? Y sus capas de la fruta, sobre todo, como tenía cada uno, ¿no? Entonces, estas, eh, su principal, digamos, importante función sería que contienen agua, ¿no? La mayoría de frutas contiene agua. Ahora, eh, alguna fruta que otra que es más dulce, más, eh, digamos, este, tiene más, este, por decir, alguna forma carne, ¿no? O masa, como puede ser este, por ejemplo, el plátano, es rico en qué? En potasio, por ejemplo, ¿no? Pero la mayor, la mayoría de ellas son frutas acuosas, ¿no? Como la uva, ¿no? La, la piña, la cendía, ¿no? Este, la pera, tienen bastante agua. Entonces, esto, este, es importante porque aportan al, 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 a la hidratación y también aportan a, a lo que son, este, pues, se conoce como fructosa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí le ponen también la naranja, ¿no? La naranja es un alto cítrico, es pulposa, es jugosa y contiene abundante vitamina C. La manzana, eh, también, ¿no? Es este como, como igual, eh, similar consistencia a la pera, ¿no? O la ciruela y este, pues, va a tener alto contenido también de, este, vitaminas. El plátano, pues, es un poco más, un poco más, este, digamos, en una forma, este, carnoso, pero aporta también lo que es la, la, este, vitamina C y potasio también, ¿ya? Es, entonces, las plantas, pues, este, en su conjunto, si nosotros las, por decir, ponemos en una balanza, ninguna es más importante que la otra. Sin embargo, sin embargo, si lo ponemos en un plano de supervivencia, eh, humana, ¿no? Para subsistir, para, para que alcance para todos, ¿no? Eh, estas, estas, estas plantas que son productoras de alimentos, pues, este, se llevan el primer puesto, ¿ya? Porque las demás, pues, tienen, tienen importancia también, ¿no? Como es el árbol, ¿no? De aquí, pues, sacan para los muebles, sacan para, este, por ejemplo, la industria textil también, del algodón, plantas que producen algodones, ¿no? Entonces, el algodón también es necesario, porque después se va a convertir, eh, para utilizarlo como ropa, ¿no? Para medias, para, este, pantalones, para chompitas, para polos, ¿no? Todo lo que está a base de tela es, viene al algodón, ¿no? Entonces, esto lo procesan y obviamente las industrias textiles lo venden ya como producto. La industria del caucho también, porque es, ¿de dónde vienen, por ejemplo, ya las llantas, ¿no? O sea, eh, provienen del árbol de caucho, ¿no? Este se agrega, ¿qué? Se agrega látex, el cual se usa para fabricar justamente el caucho, ¿no? Entonces, eh, viéndolo desde un plano, por decirlo, material, eh, esto sería importante porque a nosotros nos permite vestirlo, nos permite, eh, transportarlo, nos permite, este, muchas cosas que nosotros en realidad utilizamos, ¿no? Y las plantas ornamentales, pues, estas son las plantitas de, de, digamos, de adorno, ¿no? De diseño, ¿no? Bonitas, ¿no? Que son, este, inofensivas, no tienen ninguna función, pero, sin embargo, sí, para decorar, este, algún, algún evento, para decorar, este, algún jardín, ¿no? Este, las avenidas, las calles, ¿no? Eh, se utilizan, ¿no? Como las orquídeas, los virus, el tulipán, las margaritas, ¿no? Entonces, eh, ya viéndolo desde un plano, por ejemplo, ya de la medicina, eh, aquí, pues, ya tenemos las plantas que eran antirreumáticas, ¿no? Las que, eh, las que tenían, al menos, la capacidad de aliviar reumatismos articulares, ¿no? Dolor de rodillas, dolor de codo, dolor de, de muñeca, ¿no? Entonces, eh, esto hace que, eh, estas plantas, pues, sean, sean, eh, de alguna forma, paliativas para estos, estas dolencias, ¿no? Como pueden ser, este, también relajantes, relajantes que alivian el sistema nervioso, calman los estados nerviosos, los dolores de cabeza, ¿no? También las plantas depurativas, estas expulsan las sustancias tóxicas del cuerpo, ¿no? Las toxinas que nosotros, eh, a veces, tenemos cuando nos resfriamos, nos enfermamos, las bacterias muertas también. Hay plantas diuréticas también que hacen, ayudan a nosotros a poder eliminar, eh, a través de la orina, eh, sustancias, pues, de que en realidad deben expulsarse, ¿no? Cuando tenemos problemas, bueno, los hombres en edad mayor, los adultos, con la próstata y todo eso. Entonces, toman plantas, ¿no? Que hacen, este, urinar, ¿no? Diuréticas. Las plantas laxantes, estas se utilizan cuando uno está estreñido, ¿no? Cuando uno está estreñido, pues, entonces, eh, es porque el intestino, pues, está de cierta forma, este, no, no se ha hecho el cristalismo, o sea, los movimientos al cuadro para ir al baño. Entonces, uno está estreñido. Entonces, eh, que hay plantas que ayudan a hacer laxantes, o sea, aliviar ese estreñimiento para que uno pueda, pues, ir al baño y, este, no tengas eso, esa dificultad, pues, ¿no? Hay plantas también que son, este, también ayudan a los problemas descongestivos, como son los pulmones, ¿no? A lo que son los pulmones también, el hígado, y las plantas, pues, que también expulsan los parásitos, ¿no? Estas son plantas un poco más, eh, agrias, más amarras. Pero sirven para eliminar a, cuando hay un problema, eh, de origen parasitario en los intestinos. Entonces, eh, bueno, la tarea que van a traer para la casa, van a ser, como siempre, la retroalimentación, las cuatro preguntas, y el trabajo en clase, ¿no? Que esto, eh, si bien es cierto, lo van a hacer según las plantas alimenticias, que es lo que más hemos tocado, ¿no? Si se dan cuenta, ese tema, lo que más parece que le han dado enfoque es a las plantas alimenticias, porque si lo hablamos nuevamente, repito, de un plano de, digamos, de supervivencia de, de nosotros, este, pues, sobrevivir, ¿no? Este, de cierta forma, nuestro día a día, hablamos de, de las plantas alimentarias, ¿no? Pero si hablamos de repente de un plano, pues, este, que nosotros cosas que usamos, ¿no? Un escritorio, hojas para escribir, vestir, ¿no? Una gorra, un zapato, una zapatilla, ¿no? Cosas así, entonces, necesitamos a las plantas que producían, pues, este, los árboles y todo, ¿ya? Entonces, aquí van a poner, ¿no? Los cereales, pues, cuáles eran, las legumbres también, que eran, este, eran tal, 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 y las hortalizas, ¿no? Y las minestras, las verduras, las frutas, las especies que también, este, habíamos encontrado. Entonces, bien, chicos, eso sería todo con relación a la clase de hoy. Es un tema de realidad corto que ya le habíamos tocado antes, ¿no? Este, acerca de las plantas, ¿no? Pero aquí, eso sí, este, digamos, encapsula más como botánica, ¿no? Y la botánica en su relación con la economía, ¿no? Por eso que el tema se llama botánica económica, porque no solamente estamos viendo quizás la botánica como vimos en las clases anteriores, sino con un componente más que viene a ser la economía. Entonces, ¿cómo la botánica influye o cómo se relaciona, ¿no? O se asocia, en todo caso, con la economía, ¿no? ¿Y cuál es la economía? Esto, ¿no? La producción, la producción que hace el humano, ¿no? Las personas, las fábricas, las industrias para pasar de algo natural a algo, pues, este, que nosotros utilizamos, ¿no? Algo artificial, algo, algo material. Entonces, es importante que ya conozcan eso, ¿no? Ahora, obviamente, las plantas alimentarias no pueden, no pueden hacer eso, ¿no? Salvo algunas, ¿no? Como son, sí, los cereales, ¿no? Estos cereales, sí, los procesan y los mandan, pues, a, 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 lo que encontramos en las bodegas, ¿no? Ese sachet que venden, por ejemplo, de, de siete semillas, ¿no? Que contiene maca, quinoa, avena, ¿no? Eso, ¿no? Entonces, esto sí puede ser porque es, es procesado, ¿no? Pero otras cosas, pues, este, preferencia, aunque ahora la tecnología avanza tanto que en realidad ya quizás en el año dos mil cuarenta ya hayan estudiado en forma artificial, con la ayuda de la inteligencia artificial y todo eso, pero siempre es bueno, este, lo que produce la misma planta. Entonces, chicos, eso sería todo con relación a la clase de hoy. Voy a pasar la asistencia una vez más y, este, me dicen presente, por favor, conforme voy llamando para poderles anotar. ¿Antoni López? ¿Antoni López? Eduardo Rojas. Ya, muy bien, Antoni. Jason Victoriano. Ya, ahí está, Jason. Sí, chicos, lo que pasa es que el micrófono está, está un poquito, este, averiado. Entonces, este, voy a tratar de ver ese tema, pero está así el micrófono, por eso que se escucha un poco bajo. Ya, este, Naomi Evangelista. Juli Sánchez, ya me respondió antes, y Valeria Guerra. Presente. Ya, ok, chicos, entonces, nos estamos viendo la siguiente clase, y, este, ya la siguiente clase es el repaso y su examen, me parece. Así que, este, vamos a hacer un recordatorio y las preguntas del examen, pues, es... Sí, eso no me llamó de sitio. ¿No es libre? Ah, ya. ¿Tú eres Eduardo? Sí, profesor. Sí, profesor. Entonces, nos estamos viendo, chicos. Chau con todos. Nos vemos. Buen día. Gracias.